¡Suscríbete! Bien, pues muy temprano los trabajadores de esta empresa nacional están realizando una protesta. ¿A qué se debe? El día de hoy nos estamos manifestando a nivel nacional con un paro. Esto derivado de que no tenemos una negociación en nuestro contrato de nuestra revisión contractual. La empresa se niega a una revisión económica, a hablar de cláusulas económicas. Esto porque dice que tenemos un pasivo laboral muy grande. Y a cambio pretende que podamos tener una negociación, pretende que hagamos una modificación a nuestro contrato y que nos quiten la cláusula 149 de nuestro derecho a jubilación. Cuestión de la que estamos totalmente en desacuerdo y que no vamos a permitir. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, al menos aquí en esta región? En Poza Rica somos 425 contractivos y jubilados y a nivel nacional somos 65.000. Esto, bueno, pues para ustedes es un agravio a sus derechos laborales. ¿Cuáles son las indicaciones que tiene esta ahorita? ¿La protesta sería por este día? La protesta es por este día, pero tenemos un emplazamiento de huelga que se vence hoy a las 12 horas. Y derivado de esto, este es un prelumbre de lo que podría ser una huelga en caso de que nadie le pusiera a acuerdo con la frenada. ¿Estaríamos afectando usuarios? Por el momento no tenemos ninguna afectación a usuarios. Usted puede estar tranquilo en su casa, va a tener su internet, su teléfono y no tiene ningún cambio. En cambio, si llegamos a una huelga y se va muy larga, lógicamente sí tendremos a lo mejor una afectación. ¿Cuál es el campo que se tiene estimado de usuarios aquí en esta región? Lo que es Poza Rica maneja cerca de 65.000 dinero. ¿75.000? Sí.